El resumen de la semana es presentado por Wins Army. Visita su página de Facebook, donde puedes comprar y pagar ahí mismo con tarjeta. O comunícate al 316-21-07 en la sucursal de Tabasco 2000. O 351-1400 en la sucursal de Avenida México. Visítalos. Y si dices que escuchaste este resumen, te regalan unas papas al pedir tus bundles. ¡A perro! ¡Sorpresa igualverga! Yo soy su amigo de Cinesperman Chucky y este es el... ¡Sumen de la semana! ¡Luey! Ahora sí vas a viajar mero sano, diablo. Esto debido a que diversas rutas de autotransportes angoloteadoras de la muerte, o sea, combis, presentaron su nuevo esfuerzo para que pasajeros viajen respetando la sana distancia. Esto con paneles divisorios que nos recuerdan a un ciber. A ver si no se ponen a ver porno en un cubículo cochino. Se acabó de estarle oliendo el sobaco a la igualañonga de al lado. O que la gorda te apachurre con su culote. O que el salamero te ande revisando el teléfono mientras whatsappeas con el Sancho. Eso sí, agárrate fuerte, porque ahora hay más cosas para clavarte tus vergazos con los enfrenones que dan esos rayos. Marte, la Secretaría de Educación da a conocer los escenarios en el cual se podría regresar a los salones de clases en el ciclo ecular próctimo. Para ello, se debe comenzar con clases en línea. Tener clases híbridas, que nadie sabe qué es igual a verga quiere decir eso, ¿ah? Tener clases presenciales a distancia. Y que el semáforo se mantenga en verde. Que las chivas ganen por más de tres goles. Que el número ganador de la Lotería Nacional termine en siete. Y otro verguero de mamadas más. ¡Ah, diablo! Mejor digan que no quieren volver, diantre. Si el puro hecho del semáforo verde ya estuvo que regresan. ¿Quién sabe hasta cuándo, Shoto? ¡Miercoles! La Secretaría de Salud informa que hay unos hijos de su remaldecidísima madre. Que están reventando a la banda desesperada. Ya que están inflando los precios de los cilindros de oxígeno. Hasta en un 50%. ¡Ah, dicha! Si se nota que somos menos gandalla. Además, informó de los peligros de utilizarlos sin supervisión médica. Y me pregunto entonces cómo, verga, le hacemos si ya no cabemos en los hospitales. ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Mmm, mmm! ¡Jueves! La Organización Mundial de la Salud afirma que el calor no detiene la propagación del coronavirus. ¡Ah, no me digas, hijueputa! Ya hace cuatro meses los tabaqueños pensamos que al virus le iba a hacer falta mano. Para pelarnos el sollejito de la verga. Por el calorón que hace aquí. Y míranos ahora pelándole el sollejón de la reata al virus virulentos y sudados. ¿Qué diantre podría ser peor tú? ¡Mmm, mhm! ¡Miernes! Un estudio realizado en Reino Unido afirma que los perros pueden olfatear el COVID y detectar casos de contagio. ¡Llámala! Esos que andan escribiéndole a tu novia o a tus amigos chapulines que espera que sea tu ex. Ahorita conviene tenerlos cerca. Los desgraciados, eso. ¡Sábado! ¡Miembros del clan Frenas se manifiestan a las afueras del palacio del gobierno para protestar en contra de las medidas tomadas durante la pandemia! ¡Ah, pero qué tal yendo a buscar una pizza el día del niño! ¡Ay, hueputa! Aunque el gobierno debió cerrar el aeropuerto. Pero igual nosotros rolando en la zona luz como pendejo. Aunque el gobierno debió dar apoyo para que la gente no tuviera que salir. Pero igual nosotros haciendo fiestas y rinienes. Aunque el gobierno ya no sabe a quién culpar, puta madre. ¡Y domingo! ¡Chespirito, el Chavo de Loche y el Sampulito Horado quedan fuera de las pantallas del mundo! Roberto Gómez Fernán, hijo de Roberto Gómez Golaño y director del grupo Chespirito, confirmó que los programas de su padre han dejado de emitirse para siempre. ¡Qué triste! ¡Dale la chingada del 2020! Soy Tomi Gómez y un espermachoco. ¡Allá nos vemos! ¡El resumen de la semana es presentado por Wings Army! Visita su página de Facebook, donde puedes comprar y pagar ahí mismo con tarjeta. O comunícate al 316-2107 en la sucursal de Tabasco 2000. O 351-1400 en la sucursal de Avenida México. ¡Visítalos! Y si dices que escuchaste este resumen, te regalan unas papas al pedir tu bondle. ¡A perro! ¡Dios! ¡No! Al 416-2107 en la sucursal de Flugtran. Al Al Al